Vamos a comenzar. Esteban Espíndola de El Mastacón. ¿Estás listo? Estoy listo, creo. Ok. Canción que escucho y que me da ganas de bailar. Parecen viernes de Mark Angle. Mi animal favorito. El león. Si no hubiera sido futbolista, sería... Empresario. Lo que más me atrae una mujer cuando la veo es... Su sonrisa. Soy bueno cocinando. Soy muy bueno en el asado. Asado argentino. Muy bueno. Si hubiese podido escoger con quién hacer la cuarentena, sin duda sería... Mi papá. Tengo una prenda íntima que uso para los partidos. Uso las espinilleras grabadas con la foto de mi mamá, que ya no la tengo. ¿Te ha distraído alguna chica durante un juego? Sí, ma. ¿Lo más focoso que has pensado durante un duelo? Lo más focoso. A ver, definime eso. Gracioso o picarón, no sé. ¿Qué me ha pasado durante un juego? ¿Qué has pensado? ¿Qué he pensado y durante...? Mirá, me pasa de cantar, por ejemplo. Ah, bueno. ¿Alguna vez te ha tocado jugar? O de ver a alguien en la tribuna y que me cause gracia, por ejemplo. ¿Alguna vez te ha tocado jugar sin ropa interior? Sí. ¿Cuál es el piropo que más te ha funcionado? La de... que es muy vieja, pero es efectiva. La de las pestañas postizas. A ver, ¿puedo ver si son postizas? No. Te salvaste por la distancia. Dario. ¿Con qué platillo conquistaste a una chica? Muy básico, pero con mi tortilla de avena. ¿Te ha tocado jugar con un malestar estomacal? Hoy, sí. Una vez jugando en Belgrano contra Colón de Santa Fe. Fue el peor día de mi vida, te lo juro. ¿Estás de acuerdo en que no hay que tener relaciones sexuales antes de un partido? Eso depende, depende de quién. No lo he practicado, lo he practicado y no he cambiado mucho el resultado. ¿Quién es tu crush? Jessica Alba. ¿De tus compañeros de equipo hay alguno que no le da pena que lo vean desnudo? ¿Después de ducharse? No, es que estamos todos acostumbrados ya desde chicos, entonces a ninguno no da pena, creo. ¿Cuál es tu género musical favorito? La salsa, sin duda.